¡Hola amigos de La Playa TV! Pero están teniendo un excelente día, Karol G brilla cautivando a miles de personas con este show lleno de euforia. La superestrella global Karol G entregó un impactante espectáculo, tanto así que no la dejaron cantar. La audiencia le dio una cálida bienvenida a Karol G expresando una energía eufórica. La artista no lograba cantar sus canciones y le tocó parar el concierto, como lo vieron en el video al principio. Sus seguidores no paraban de gritar. Karol no solo logró elevar la energía en esta audiencia, sino también que logró conectarse íntimamente con cada uno de los presentes por el acto que realizó. Se arrodilla y le lanza besos a todos sus fans. Este gesto sorprendió a todos. Indudablemente Karol G es una de las artistas más humildes y es por eso que se ha ganado el corazón de mucho. Con esto me despido. Bendiciones para todos ustedes. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV y te mantendremos informado con todo lo que suceda en la vida de tus artistas favoritos.